La Diputación del Común está realizando una ronda de reuniones con los agentes implicados para conocer la realidad de las camareras de piso, también conocidas como Kelly. Vamos a hablar de ello con Beatriz Barrera, que es la adjunta en igualdad de la Diputación del Común. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes en un comunicado de la Diputación ha asegurado que algo está pasando con las camareras de piso. Ellas denuncian una excesiva carga de trabajo. ¿Esa es la conclusión que sacan por ahora en esta ronda de reuniones? Bueno, ellas denuncian una excesiva carga de trabajo, una mejora en las condiciones de trabajo, solicitaban también la jubilación anticipada, algunas reivindicaciones más, pero bueno, en realidad nosotros todavía no debemos tomar ninguna conclusión. Evidentemente estamos empezando la ronda de consulta y nos queda todavía la administración. Sí me gustaría decir que cuando nosotros decimos algo está pasando es que siempre, cuando haya una queja, siempre, no siempre, pero normalmente hay cosas que se pueden mejorar y ese es nuestro objetivo. La Diputación del Común se siente satisfecha, yo como adjunta me siento satisfecha porque es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad, es decir, tratar de acercar las partes que están en conflicto para buscar una solución. En estos momentos todavía nos hemos reunido con los operadores económicos, sindicatos y empresarios, que sí me gustaría agradecerles desde aquí su voluntad de acercarse a nuestra mesa porque no son interlocutores legítimos sobre los que nosotros podemos solicitar una investigación. Nuestra actuación está sobre la administración, recae sobre la administración, por lo tanto que ellos se hayan venido, porque los hemos invitado, a sentarse con nosotros para analizar esta cuestión es importantísima, porque es una cuestión que tiene muchas aristas, muchos lados que analizar. La patronal en esas reuniones, creo que ya se ha reunido con Azotel, ayer mismo fue con la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, la patronal en esas reuniones ha admitido que hay sobrecarga de trabajo con las camareras de piso. La patronal lo único que ha, bueno la patronal ha dicho, nosotros hemos suscrito un convenio colectivo con los sindicatos mayoritarios, en el caso de la provincia de Las Palmas, comisiones obreras y UGT, y en el caso de la provincia de Tenerife con el sindicato de base. Y la patronal lo único es que desde luego está de acuerdo en analizar qué está pasando, porque si hay empresarios hoteleros que no están cumpliendo con lo pactado, desde luego que hay que atajarlo. Y aquí un papel fundamental que cumplen los comités de empresa es necesario destacarlo, porque los comités de empresa, hay comités de empresa en casi el 90% de los centros de trabajo. En esos comités de empresa se sientan representantes sindicales y también de los trabajadores, las trabajadoras. Por lo tanto, es importante que ya en esos comités de empresa estén atentos en cada centro de trabajo que está pasando, porque no en todo se pueden estar produciendo incumplimientos. En 2018 la Diputación del Común, si no me equivoco, abrió una actuación de oficio y dio traslado de esa investigación a la Dirección General de Trabajo. ¿Se ha hecho algo desde entonces en la administración canaria? Bueno, a la vista de la información que la consejera apuntó en sede parlamentaria, el estudio de condiciones ergonómicas estaba pendiente de actualización y se va a poner en marcha esa actualización. Entendemos que en ese momento se asumió el compromiso de hacer un seguimiento a lo que estaba ocurriendo, pero han pasado cinco años y probablemente, no digo que no se haya hecho, pero probablemente puede ser mejorado. Y es lo que la consejera ha asumido el compromiso en sede parlamentaria, de lo cual yo me alegro, porque al final lo que nosotros queremos es que se arreglen las cosas. El problema de las camareras de piso, señora Barrera, ¿es solo de condiciones laborales, de esa excesiva carga de trabajo o también hay un problema de salario? El salario, como dije, está pactado en los convenios colectivos y la forma de pactar el salario es distinto en un convenio que en otro. Yo a veces lo que pienso es que podría, si cabe, cuando se renegocien esos convenios colectivos o a lo mejor ahora, buscar una forma única de que el salario esté unificado. Si es una cuestión de salario o no, ellas dicen que son salarios bajos, puede ser que se tengan que revisar, pero no es nuestro cometido decirlo, sino los interlocutores sociales. Pero más que de salario, yo diría que es también de las condiciones de trabajo, lo que ellas llaman la prevención del riesgo. Es decir, las condiciones ergonómicas para que nos entendamos cómo se está desarrollando ese trabajo y también la medición del tiempo según el establecimiento hotelero. Que no es fácil, porque no es lo mismo un hotel que tiene plantas seguidas a un hotel que está disperso en el territorio como hay muchos resor de lujo en Canarias. Por lo tanto, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando se produce una sobrecarga de trabajo, además, porque hay absentismo laboral, justificado obviamente, porque hay una incapacidad laboral transitoria, esas habitaciones que tienen que ser hechas porque el turismo está esperando para entrar, se reparten entre el personal que queda. Y claro, ahí se produce una sobrecarga que es compensada, es atendida, está pagada. Es decir, todas esas cuestiones son cuestiones que también la inspección de trabajo tiene mucho que decir en este asunto, una administración con la que también nos vamos a sentar. Ha defendido usted que se trata de un sector tremendamente feminizado y se ha preguntado por qué los hombres no trabajan limpiando las habitaciones de los hoteles y de los apartamentos. Le pregunto, ¿por qué no trabajan los hombres? Y cree usted que si hubiese hombres como camareros de piso, ¿habrían mejores condiciones? Pues no lo sé, pero voy a contestarte la primera pregunta. Esa pregunta que yo me la hacía, que es de sentido común, también se la pregunté a las patronales y a los sindicatos. En algunas ocasiones me han contestado que es una cuestión cultural, es decir, las camareras de piso hace 30 años o más, inicialmente era un colectivo de mujeres que encontraron una salida laboral y profesional para muchas veces ayudar a su familia o incluso escapar de situaciones de violencia de género para tener independencia económica. Así se ha perpetuado en el tiempo, pero nadie impide que los hombres puedan ser camareros de piso y de hecho en algunos establecimientos hoteleros los hay. Muy poco. Muy poco. Si los hombres estuviesen en este sector, ¿tendrían mejores condiciones de piso? ¿Condiciones laborales? Yo no lo sé, quiero pensar que no, porque las condiciones laborales tienen que ser adecuadas, sean hombres o mujeres. Bueno, se sigue manteniendo esa brecha a la hora de cobrar el salario. De hecho, un reciente informe de un sindicato hablaba de que hay un momento en el año en el que las mujeres trabajan casi 38 días de manera gratuita por esa brecha entre lo que cobran con respecto a sus compañeros. También hay que seguir avanzando en eso. Beatriz Barrera, Junta en Igualdad de la Diputación del Común, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a ustedes siempre.